Se está dando una oportunidad con Yair Mendoza Entonces mira, cuando uno tiene Pro por Youtube Etel Pozo ha dejado en claro que no estaría de acuerdo Con el romance de Yahaira Plasencia Y Yair Mendoza Ya que sorprendió al afirmar que no lo conocía Y esta vez lo volvió a evidenciar Ante el público Todo ocurrió en la última edición de América Hoy Vamos al estudio, nos encontramos con Tremendos maestros, tremendos capos Vamos a grabar una canción por navidad Hay grandes artistas invitados Así que no se lo pueden perder, estén atentos a las redes sociales La hija de Gisela Olvidó nuevamente como se llamaba La pareja de la salsera Al comentar sobre el tema Este influencer cantante, como se llama Yair Mendoza, ¿crees que este caso Es amor al marketing o es amor Verdadero? Preguntó Tranquilo, creo que lo más es lo mejor Creo que me suena una oportunidad Sin embargo, esto no fue todo Ya que momentos más tarde, Etel Se refirió a este distanciamiento Que Yahaira Plasencia tuvo con Sergio George Y le jaló las orejas Por empezar una relación con Yair El amor le costó casi la carrera a Yahaira Porque ella oficializó Se está dando una oportunidad Con Yair Mendoza El amor le costó casi casi la carrera A Yahaira Plasencia Porque ella ya oficializó su relación Viene Sergio George Invierte y te dicen No te vincules en nada amoroso Porque quiero que te concentres No haces esto Agregó la conductora de América Hoy En otro momento del programa Dejando en claro Que no pasa por nada A esta parejita Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like Y sé parte de Break Quizás no le gusta lo que yo hago O no le gustan los músicos Que se hacen conmigo Está bien Igual yo sigo Por YouTube